MICKAY MICKAY A ver qué dice Oye Pit, ¿por qué has estado asustando a nuestros amigos? Porque se están divirtiendo y niños divirtiéndose significa gritos, canciones y ruido Están arruinando mi paz y tranquilidad no lo voy a permitir Déjamelo a mi, Guf voy a tener una conversación pacífica con el viejo Pit un buen vecino, misión del reino envía a MICKAY a razonar con Pit 15 segundos demora esta misión a ver, ahora se agarran de los pelos pacíficamente van a hablar, a ver qué tal ¡Ah! ¡Me dio un panzazo! ¡Yo sabía que esto iba a ser pelea! ¡Yo sabía que esto iba a ser pelea! ¡No! ¡Ah! ¡Pobre MICKAY! ¿Cómo le va a hacer esto? ¡Ah! ¡Qué mala gente! ¡Ah! ¡Ya está! ¡No lo vamos a hacer sufrir más a MICKAY! ¡Ahí va de nuevo! ¡Ahí va de nuevo! ¡Pum! ¡Buen intento enano! ¡La próxima vez no seré tan amable! ¿A eso le llamas tú amabilidad? ¡Pues no me quiero imaginar cómo te pones cuando te enfadas! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera y verás! ¡Aún no has visto nada! ¡Espero que Pit no cause más problemas! ¡Goofy! ¡Misión! ¡Tengo que pensar cómo puedo ayudar a MICKAY! ¡Ya sé! ¡Haré cosas con mi fiel martillo! ¡A fin de cuentas el reino aún no tiene un manitas oficial! ¡Un manitas! ¡Envía a Goofy a mirar la noria! ¡Re que Goofy se va a ir a... O sea, manitas es tipo el... como el que repara... como el que... el de mantenimiento... ¡No sé! ¡10 segundos! ¡Ahí va! Se metió al juego... pero no lo vemos, ¿no? Ahí está. Ahí está haciendo la misión. Y hay gente... o sea, hay gente... jugando... y él ahí. Bueno, ahí está. ¿Qué dices, MICKAY? ¿Me das el trabajo? ¿Soy el manitas oficial del reino? ¡Goofy! ¡Nunca hemos tenido un manitas oficial del reino! ¡Oh, vaya! Eso es todo lo que... ¡Hasta ahora! ¡Enhorabuena, amigo! Ahora que es oficial, creo que construiré un lugar donde guardar mis sándwiches. MICKAY de nuevo. ¡Goofy! He estado pensando. Necesitamos un lugar donde poder hacer planes si queremos solucionar nuestros problemas. ¡Y un lugar en el que descansar! ¡Ah! ¡Y otro donde tomar chocolate caliente! No estaría mal que todo eso estuviera en el mismo lugar, ¿no? ¡Exacto! Eso se llama... ¡Hogar! Un lugar en condiciones. ¡Construye la casa de Pika! ¡Vamos por la casa de Mickey! ¡Ay, todas las atracciones! Casa de Mickey, 250 de magia. 12 segundos en construirse. ¡Ay, claro! Me aparecen las otras atracciones que están disponibles pero con gemas. ¡Ay, espada en la piedra! Miren todo lo que nos aparece en la tienda. Pero que está todo bloqueado, ¿no? Todo lo de Toy Story. Daisy. ¡Para! Aparecen absolutamente todas las atracciones del juego. ¡Ah, sí! ¡Ay! ¡Vaya, vaya! ¡Sí, sí! ¡Miren Piratas del Caribe! ¡Todas! 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 ¡Hasta la más última! Casa de la ama de vagabundo. No, hay más últimas. Están las de... ¡Miren! Acá las de Pocahontas. Todas, todas, todas las atracciones ya aparecen pero están bloqueadas porque... Son... ¿Están las de evento también? ¡Ah, sí! Las de evento que no tenemos. ¡Ay! Se me fue para el principio. Bueno, está todo. Todísimo. ¿Los establecimientos? Todavía no. Puedes encontrar más establecimientos en los cofres de establecimientos. Decoraciones. Está. No tengo nada todavía. Bueno, vamos a construir... ¿Dónde está? Esperen que voy de nuevo a la misión. Acá. Construye la casa de Mickey. 250 de magia. Vamos a poner la casa de Mickey. Por acá. Ahí. 12 segundos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Y dónde están los demás? ¡Woofy! No están haciendo nada. Bueno, ya está. Ahora ya tenemos un sitio donde pensar y descansar. Vaya. Yo también necesito un sitio así. Con un sitio donde hacer planes, es hora de planificar. ¡Opa! ¡Nivel 3! Una gemita más. Somos nivel 3. Mickey. Ok. ¿Has traído chocolate caliente? Es mi bebida energética favorita. ¿Cómo lo has sabido, amiguito? Supongo que porque soy tu mejor amigo. Jaja. Vamos. Tenemos que pensar juntos cómo solucionar nuestros problemas con Pete y devolver la felicidad al reino. Un buen plan. Envía a Mickey y Goofy a trazar un plan. ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡10 segundos! En esos 10 segundos voy a ver el sonido. Sonido. Está al máximo. Bien. Idioma. Conectar. Esto es lo que les decía. Que conecten. Está acá en las opciones, en el menú. Conectarlo a Facebook. Incluso le dan 25 gemas y lo conectan. O, en este caso, como yo estoy jugando desde Windows, me dice que él lo conecte. Dice, inicia la sesión en Microsoft Account para activar el guardado en la nube. Te permite guardar tu partida en la nube en varios dispositivos. Ah, mira. Esto es para no perder el juego, tu avance. Y, bueno. Eso. Pero el sonido lo tengo al máximo. No sé por qué no suena. Bien. 10 segundos pasaron. ¿Qué dicen? Esto. Entonces, ¿cuál dijimos que era el plan? Decidimos que voy a montar una banda de música con Pete. ¿De verdad? Igual tendría que empezar a tomar menos chocolate. Lo de la banda no tiene ningún sentido. Si está tocando música, puede que Pete no tenga tiempo para molestar a nuestros amigos. Mickey. Qué suerte, dice Merlin. A medida que crece nuestro reino, empieza a traer de vuelta a sus habitantes más importantes. Dar la bienvenida a Woody. Tercer personaje en nuestro parque será Woody, entonces. Goofy proporciona el sombrero de orejas de Woody. La actividad de Goofy, toca un concierto de tuba, te dará como recompensa la ficha del sombrero de orejas de Woody. Esta actividad ya ha empezado. Mickey proporciona la estrella de Sheriff. La actividad de Mickey, vigila el reino, te dará como recompensa la ficha de la estrella de Sheriff de Woody. Para averiguar dónde puedes conseguir cada ficha, accede a la pantalla de dar la bienvenida y ve a la página de Woody. Dar la bienvenida a Woody. Cuando hayas conseguido todas las fichas de Woody, podrás darle la bienvenida a tu reino. Bien. Hora de los juguetes. Misión del reino. Dar la bienvenida a un Sheriff. Ahí está. ¿Y acá? Acá. La misión, 10 segundos, que nos da. Y la de Goofy, 6 segundos, nos da el sombrero de orejas. Y ahí están los dos completando las misiones. Goofy tocando la tuba. ¡Ah, ya está! Esto es súper rápido. Y ahí Mickey vigilando el reino. Súper rápido. Ahí me dieron. Y... Goofy... Ahí está. Ahora voy a los personajes. ¡Woody! Desbloqueado. Miren los requisitos que pedía Woody. Uno de cada uno. Y 350 de magia nada más. En 30 segundos lo tenemos. Segunda bienvenida que vamos a dar. No puedo creer que rápido es esto. La verdad que yo pensé que iba a arrancar a jugar. Me iba a salir una misión de dos horas. Y me iba a ir a jugar a otra cosa. Hasta que se haga la misión. Pero claro, está bueno cuando inicias el juego desde cero. Que sea reinteractivo. Así engancha a la gente, ¿no? Ahora es así la situación. Las misiones son de pocos segundos. Eh... Las construcciones también. Desbloquear personajes. Todo es rápido. Piden pocos requisitos. Como para que te enganches un rato con el juego. Porque es la primera vez que jugás. Después... Ya demora todo un poco más. Bueno, tenemos a Woody. Vamos a darle la bienvenida. Ni ahí me acordaba la bienvenida de Woody. No. Se me trancó. Se me trancó. Ay, no, no, no. Como que hice un... Quedó un segundo ahí medio quieto. Pero no. Sigue andando todo bien. Eso es lo que yo llamo un viaje bien agitado. ¿Hasta dónde vas Woody? Se me está recorriendo todo el parque. ¿Qué pasó? Ah, capaz que fue mi mouse que quedó por allá moviéndose. Mmm. Este lugar está más tranquilo de lo que recordaba. Será mejor que eche un vistazo alrededor. Primera regla de un sheriff. El silencio significa problemas. Me voy de nuevo. Que me re fui... Fui yo seguro que me fui. ¿Dónde estás Woody? Ah, ya. Pará. Antes de tocarlo... Acá también se pueden tocar. ¡Ay, sí! Acá también se pueden tocar los personajes y aparecen así tipo re grandes. No había hecho eso todavía. Y a ver Goofy. Ahí está Goofy. Ahí está Goofy. Y... Y tengo a Pit. ¿Pit ya es mío? Voy a tocar la bienvenida. ¡Ah, no! Pit todavía no es personaje mío. Está ahí en el parque molestando nomás por ahora. Así que ya bloqueamos tres personajes. Vamos a Woody. Misión de Woody. Seguro que algo malo está pasando. Como sheriff es mi deber asegurarme de que todo el mundo está a salvo. Para eso tengo que estar en plena forma. Será mejor que compruebe que mi cordel funciona. Análisis de sistema. Misión del reino. Dile a Woody que pruebe a tirar del cordel. Ir. 60 segundos. 60 segundos. La pelota de Toy Story. ¿Dónde estás? ¡Ay! Se quedó ahí atrás del árbol. ¡Ah! El cordel es el... No sabía ni de qué estaba hablando. Está tirando de su... La piolita. De donde el muñeco hace... Un sonido. Siempre por lo general... Tienen algún diálogo. Alguna oración. Una expresión. Clásica. De ese personaje. Ahí se ve allá. ¡Ah! No lo ven porque está mi... Mi cámara. Bueno. Lo que está haciendo es eso. Tirándose atrás... Del... De la piolita. ¿Cuánto me va a morar? Ya está. Gratis. Hay una serpiente en mi bota. Ese es un clásico. Parece que mi cordel está bien. Las manos bien altas. Hacia el cielo. Jeje. Otro clásico. Esas dos son como frases... Que dice cuando tiran... De la piolita. Miren qué alegría que hay en este parque. Gente. ¿Ya se me van? ¿Ya se me van las niñas? Bueno. Se van felices. Por lo menos. Ahí se van a cruzar con Woody. A ver. Ah. Y atrás del árbol. No. Se desviaron. Se desviaron. Ya se van. Qué temprano. Quédense. Está abierto el parque todavía. Bueno. Mickey. Me pregunto si nuestros amigos se dan cuenta de que las mejoras del reino. De las mejoras del reino. Algunos solos dan vueltas. Eso es. En lugar de dar vueltas andando. Deberían dar vueltas girando. A la diversión parte 1. Misión del reino. Envía a Mickey a encontrar amigos para la noria. 6 segundos. Encuentra amigos y diviértete. Está buscando otros personajes para ir al noria. Ya está. Ya está. Bien. Ahora que tengo amigos aquí. Vamos a montar. Sabía que algún día daría vueltas en ella. La verdad es que me marea. La noria. La noria le marea. La verdad es que me marea. Pero nunca dejaré pasar una ocasión de montar en la noria con mis amigos. A la diversión. Parte 2. Envía a Mickey a disfrutar de la noria. 10 segundos. Qué belleza. Vamos con Mickey a la noria. Me resulta tan raro decirle noria. Acá es la rueda gigante. Ahí va Mickey. Noria. No sé qué es acá. No existe esa palabra. No se usan en otra cosa. Bueno. Mientras que Mickey llegó al noria. Ya pasaron los segundos. Y ya está pronta la misión. No se ve a Mickey ahí, ¿no? No, no, no. Me lo he pasado. Girantástico. Qué divertido ha sido. Supongo que es hora de volver al trabajo. Otra misión. Vaya. Reconstruir el reino. Es bastante agotador. Tal vez sea hora de echarme una... Una siesta. Envía a Mickey a descansar en casa. 15 segundos. Vaya a su casa, Mickey. Vaya, vaya, vaya. Ahí está. 15 segundos. Nada. ¿Dónde están los demás? Tenemos a Goofy. No puede hacer ninguna misión todavía. Y tenemos a Woody. En esta misión de 60 segundos. Bueno, está pronto Mickey. Me siento genial. Es hora de salir y seguir divirtiéndose. O sea, 10 segundos para recuperarse. No hay nada como una siesta para prepararse para trabajar. No. No. Sí, es eso. Es eso, entonces. Es que se está como que guardando el progreso, ¿no? Seguimos. Ya sé que acabamos de empezar a alegrar el reino de nuevo, Goof. Pero tenemos que procurar que esté listo para recibir visitas. Los nuevos invitados están en el caer. Y, si no se lo pasan bien, es porque habremos hecho las cosas mal. Alto y claro, Mick. ¿Mick? ¿Para cuántas personas crees que debería preparar sándwich de sardinas con chucrut? ¿Qué será chucrut? ¡Eh! Yo estaba pensando más en asegurarnos de que la puerta principal esté a punto. Pero podemos concretar los detalles juntos. Pasa, pasa. Misión de reino. Envía a Mickey y a Goofy a prepararse para las visitas. Ir. 30 segundos. Bueno, es la primera misión de los dos personajes juntos. A ver qué hacen. ¡Ah! Dentro de la casa fueron a hacer la misión. Bien. Vamos a darle el gratis. ¿Está listo? Pues estas serán todas mis ideas. Creo que estamos listos, Goof. ¿Qué opinas? Oh, creo que sí. ¿Cambiar a sándwich de manteca a cacahuate con nubes? Una decisión acertada. Además, eso significa que habrá más sardinas y chucrut para mí. Ajá, bien dicho, amigo. Y además, hemos terminado justo a tiempo. Creo que hay alguien en la puerta. ¡Oh! Otra animación. Miren todos corriendo. Lo estamos haciendo genial. Hay felicidad para todos lados. Pero no olvidemos que podemos traer aún más alegría al reino cumpliendo los deseos de los demás. Vamos a averiguar lo que nuestros amigos desean. Bueno, y acá estamos. Vamos. Empiezan a llegar los visitantes que quieren cosas. Quieren subir atracciones. Quieren encontrarse con personajes. ¡Ay! Hay unos sacando foto. Ahí me mueve. Ahí vamos. Ahí le damos clic en la nubecita de la atracción. Y va derecho a la atracción que quiere jugar. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más gente que quiera algo? ¿Nadie más? Nadie más. Nadie más. Tienen que poner animaciones más seguido. Están geniales. Bueno, ahí está el niño esperando. Ahí está. Ya está feliz porque subió la atracción que quería. Por suerte, ya hay algo de felicidad en el reino para darnos ventaja. Bueno, y ahí arriba se activó la felicidad. Me dice 75%. Concede deseos para crear felicidad. Alegre. Recompensas. Más 3% de fichas. Requiere 3 más de felicidad. Después tenemos satisfecho. Toca deseos para concederlos. Estoy en este. No, este es el siguiente. Sería el siguiente. Radiante. Más 6 de fichas. Más 6% de fichas. Requiere 63 más de felicidad. Exultante. Más 10% de fichas. Requiere 143 más de felicidad. Eso es lo que me falta a mí. Aumenta la felicidad concediendo deseos. Con el tiempo, los visitantes querrán montar en atracciones y ver actividades de los personajes. Conforme aumente tu felicidad, verás deseos de más visitantes. Recoge felicidad. Cuando se complete la actividad del personaje o el visitante monte en la atracción, el deseo se habrá cumplido y podrás recoger la felicidad. Gana mejores recompensas y bonificaciones. Recoge felicidad deseos cumplidos para conseguir más fichas. Toca las caras felices del medidor de felicidad para ver más información. Genial. Y ahora veamos cuánta felicidad podemos generar. Creando felicidad. Misión del reino. Misión de Merlin. Recoge 3 de felicidad. Vamos. Bueno, tenemos un chico acá que quiere interactuar con Mickey. Otro con Goofy. Y uno de la atracción. El DMG. Tenemos una veinturas y inversión. De la � NCAA es un atracción muy grande con Ctenuti. Lo de la matrimonüsía Multi ejemplares.